Brisa tiene un amor de ultramar Brisa en la oscuridad Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Don, don, don Don, don, don A respirar Siempre fue divertido correr Dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Esas y te callan la night Don, don, don Don, don, don Te callan la night Manta raya Enséñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo Y refleja lo que soy Que suele ser duro aprender Don, 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 don Don, don, don Don, don, don A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad De la fertilidad Un silencio visual Un silencio visual Un silencio visual Es la fauna bizar Reflejando el color del sol Reflejando el color del sol De la fertilidad De la fertilidad Y reflejando el color del sol En la fertilidad De la fertilidad De la fertilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.